Por un año más, este año que Dios nos lo dejó ver, hay tranquilidad, gracias por el grano de todo peligro que estamos todos aquí reunidos, gozándonos, que día glorioso, gracias por ese primer año, este primer día, domingo del año, estamos contentos, agradecidos de mi Dios, no tenemos como darle las gracias por todo lo que ella ha hecho, por guardarnos en su camino, por darnos entendimiento, sabiduría de su amor, no ha guardado en la enfermedad, en todo ha sido con nosotros, yo estoy contenta porque Dios me dio un año de vida y un año de que pide, que lo vide, porque yo no creía verlo, pero lo vi, aunque tengo siempre al grito, pero estoy contenta y agradecida de mi Dios, porque ella es mi médico, ella es mi sanador y aunque tenga lucha, prueba, lo que sea, yo estoy conforme porque yo soy su hija, él no me ha dejado nunca, él no me ha desamparado, siempre estoy, siempre con mi mente en él, yo tenía el deseo de venir a la iglesia, yo tenía ese deseo de venir hoy y yo le doy la gracia y estoy contenta, contenta porque Dios me lo pedió, venimos que yo quería venir, yo quería venir, hoy este domingo primero de la iglesia, yo quería venir a la iglesia, el grande de la iglesia, dándole la gracia muchas gracias Señor por el ánimo por la fuerza por todos los que te crees por tu nuevo mal estamos contentes agradecidos de Dios por mis hijos, por mi nieto por librarnos de todo peligro gracias a todos estamos feliz feliz no ha librado de todo peligro no ha habido nada de peligro y de tristeza si no tenemos gozo y alegría gracias por nosotros siempre nos guarden que se caminen aunque tengamos aunque tengamos lo que tengamos que no nos ofrecemos estamos amados del Señor es nuestro padre es el que nos sabe es el que nos cura así es que donde sabe en mi historia yo tuve media malita el día el noche se me negociaron los rayones pero mi hija ay tengo que ir a la de los dos yo le digo no te preocupes estate tranquila que yo estoy en la mano del Señor yo estoy en la mano de él conforme a la voluntad de él y yo estoy pidiendo a Dios que yo me prepare para el día que me llegue la hora amén ese es mi deseo que nos dé amén quiero digo mucho canto muchas alabanza ante el barrio eso es lo que yo necesito lo necesito para andar yo me siento contenta agradecida de todos de mis hermanos de mis hijos de mis nietos de todo estoy contenta y agradecida por todo lo que Dios ha hecho en este año más que nunca porque no tengo un aval nuevo no tengo un nuevo propósito no tengo un deseo de ser libre hasta que él venga amén sabemos que todos los días se están acercando a mí se me están acercando todos los días no estoy segura de eso pero yo no tengo miedo ni tengo temor yo estoy en la mano de mi hijo yo estoy en la mano de mi hijo esperando en él lo que él quiere hacer con él que haga su voluntad sobre mí pero por un lado me pongo triste y digo ay mi hija que no hace tanto que pasó y que yo me vaya tan pronto digo ¿cómo se va a desentirse? eso yo lo pienso yo pienso eso digo ay Dios mío pero yo estoy dispuesta a lo que él quiere conforme a la voluntad de él y estoy contenta de agradecer pero yo quería cantar yo no quería pero para que para que me sale cantar aleluya yo no canto bien ¿cuál es? ¿cuál es? siento bien ¿cuál? que dice así que consagrado a mi Jesús mi vida y mi amor en Jesús tengo pa' dulce pan en Jesús tengo pa' dulce pan el Espíritu mora en ti y en Jesús tengo pa' dulce pan juzme pa' dulce pan no sepa que le pide en tu cárcul doce pan Que mi alma no sepa, que Jesús y Jesús, oh Dios de salvación, que soñó en una cruz, que Dios suma, que Jesús y oh Dios de salvación, que Jesús ando salvación, que Dios y mis hijos mayores, Estoy agradecida de mi Dios porque me dejó ese primer año, ese primer día, el domingo del año. Gracias, Señor. Gracias por ese día. ¡Gloria! Que nos estamos gozando. Estamos llenos de gloria y de gloria. ¡Gracias, papá! ¡Gracias, Dios! ¡Gloria a Dios! No veo, pero yo quiero hablar lo de Cristo. ¡Amén! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Vamos a agradecer por todo lo que yo he hecho, hermano! ¡Pues yo le pido mucha bendición a Dios, de año y siempre! Y que su vida sea fructífera y que también mucha salud para todos aquí, por ejemplo, en el hermano Johnny, porque ya que me dio casa, porque yo no he perdido nada. Pero yo sabía que ella quería venir a ver por el reino. ¡Amén! ¡Y por el tiempo así yo no lo puse, porque de una vez al otro día, no se fue levantado, pero el Señor permitió que usted te va a escribir. ¡Gloria a Jesús!